Hola, soy Marco Correa, economista jefe en Viceinversiones, y te invito a escuchar nuestro Morning Call del día lunes 30 de noviembre. Los mercados operan con variaciones mixtas en la apertura de la jornada, luego de importantes avances durante el último mes, acumulando un alza de 13%. Ahora, la atención está puesta en el desarrollo de las vacunas y en su efecto esperado, principalmente para los países desarrollados, que han sido los más afectados por las segundas olas de contagio. Mientras tanto, los indicadores de actividad de China continúan entregando sorpresas positivas. Así, el indicador PMI de manufacturas de noviembre registró un nivel de 52,1 puntos, completando 10 meses consecutivos en el terreno positivo. Este, junto a otros factores, han impulsado al precio del cobre a niveles de 3,4 dólares por libra. Peso del año anterior, la paridad del dólar con el peso ha mostrado variaciones acotadas. Esto estaría explicado por la incertidumbre producida por los efectos políticos locales que han contrarrestado en parte el mayor optimismo internacional. En Viceinversiones, te recomendamos invertir mediante un portafolio diversificado, con el fin de enfrentar de mejor manera la actual incertidumbre. Además, tenemos preferencia por activos que ofrecen valorizaciones más atractivas. Lo anterior se encuentra reflejado en nuestros portafolios recomendados y fondos a tu medida para cada perfil de inversionista, los cuales incorporan una amplia gama de activos financieros de la renta variable y de la renta fija. Así, con respecto a la renta variable, tenemos una mayor preferencia por los activos internacionales, donde destacamos nuestros fondos mutuos Vice Mundo Activo y Vice Acciones Latinoamérica. Adicionalmente, para la renta variable local, recomendamos un posicionamiento selectivo, donde destacamos nuestro fondo Vice Acciones Chile Activo o nuestra cartera de acciones recomendadas. Finalmente, si quieres saber más sobre nuestras recomendaciones, te invitamos a visitar nuestra página web viceinversiones.cl o contactando directamente a tu ejecutivo de inversión.